Justamente vamos a ingresar en una comunicación, me dicen que tenemos en línea al economista de la Universidad de Avellaneda, Santiago Fraschina. Buen día Fraschina, Andrés Batistela, todo el equipo, los saluda, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Un saludo grande. Muy bien, muy bien. Sabemos, Santiago, que hay un informe de la Universidad de Avellaneda que explica algunas cuestiones que tienen que ver con la caída del poder adquisitivo del salario mínimo. ¿Qué datos tenemos al respecto? Exactamente. Nosotros esta semana hicimos un informe de ahí de la Universidad de Avellaneda, donde lo que hicimos fue un análisis del poder de compra del salario mínimo en la región. En toda la región. Exactamente. El poder de compra en el sentido de una canasta básica homogénea, sobre todo con producto de la alimentación, y analizamos la evolución de este poder de compra del salario mínimo en los distintos países de la región. En estos últimos dos años. Y los datos que nos da, que tomando esa canasta, el salario mínimo en la Argentina fue el salario que más cayó en términos de poder de compra en los últimos dos años, que cayó 6.1%. Y del otro lado lo que tenemos que, la contrapartida, lo que pasó en la Argentina es que el salario mínimo en términos de poder de compra que más aumentó estos dos últimos años fue Bolivia, con un aumento de 8.2%. A nosotros esto nos parece muy importante por varias cuestiones. Primero, el salario mínimo es el salario que ganan los trabajadores que menos salario ganan. Y segundo, que hay una relación entre el salario mínimo y el salario de los trabajadores no registrados. Es decir, cuando aumenta el salario mínimo, aumenta el salario de los trabajadores no registrados y viceversa. Con lo cual, la evolución del salario mínimo lo que nos muestra es qué está pasando con los asalariados que menos ganan en el país. Con lo cual, lo que se está observando es que los que más están padeciendo la caída del salario en la Argentina con el gobierno de Mauricio Macri son los trabajadores que menos ganan. Y esto tiene dos impactos. Uno en la distribución del ingreso. Obviamente, esto lo que va a generar es una mayor concentración del ingreso, sobre todo al interior del mundo laboral, entre los asalariados, y obviamente va a generar un aumento de pobreza. O sea, es imposible que no aumente la pobreza si está cayendo el salario mínimo. Y por el otro lado, en términos macroeconómicos, esto va a impactar en forma negativa, o está impactando en forma negativa en el consumo. Los trabajadores que menos ganan tienen lo que se llama en economía, pero en pensión más que nada a consumir cercano a uno. Es decir, cuando vuelven a aumentar los salarios, salen a consumir, aumentan el consumo, y no el ahorro porque tienen necesidades insatisfechas. Con lo cual, si vos le estás bajando el salario a los que menos ganan, esto va a tener un impacto negativo en el consumo, y si hay menos consumo, hay menos crecimiento económico y menos generación de puestos de trabajo. Frachina, en el 2017 el establecimiento de cláusulas gatillo en la mayoría de los convenios colectivos logró aminorar... Supongo que en el 2016 fue la caída más fuerte, ustedes están relevando estos dos años, ¿no? Sí, la caída más fuerte fue en el 2016, inclusive en el 2017 subió un poquitito, muy poco, pero obviamente ni logró compensar la caída del 2016. Y lo que nosotros pensamos, y esto es obviamente una hipótesis de trabajo nuestra, que la iremos comprobando a lo largo del año, es que el 2018 va a ser más parecido al 2016 que el 2017, porque es un año no electoral, con lo cual nuestra perspectiva es que el gobierno va a tratar de seguir haciendo caer el salario real este año, y por eso pone la meta de inflación en 15%. Nosotros creemos que más que 15 metas de inflación, eso termina siendo una meta de paritaria, donde el gobierno sabe que la inflación no va a ser del 15%, ya todas las consultoras privadas están diciendo inclusive que la inflación... Frachina, ¿me escucha? ...el 28%, y obviamente esto, si no va a ser 27%, va a estar más cerca del 25% que del 20%, y ni que hablar del 15%, si uno analiza el cronograma de aumento, tanto de la tarifa en los servicios públicos, de los viajes, aumento de... y sobre todo el combustible, uno se va dando cuenta que es imposible que lleguen a la meta de inflación del 15%, y sobre todo con otro tema que está pasando, la devaluación de la moneda nacional. En la Argentina todo proceso de devaluación es traslada a precio, sí o sí, o sea, no hay devaluación en la Argentina que no se haya trasladado a precio, y sobre todo en bienes muy importantes, como por ejemplo alimento y medicamento, con lo cual nosotros creemos que va a haber una inflación cercana al 25% y van a tratar de cerrar paritaria al 10%, es decir, el intento del gobierno Mauricio Macri volver a reducir este año el salario real de los trabajadores aproximadamente 10-7%. Claro, eso lo decía aquí Antonio Rico en este programa, hizo una editorial al respecto inclusive para la agencia DERF, que parece ser una estrategia del gobierno nacional generar la inflación para terminar achicando los salarios, o sea que esta es la manera que ellos ven para reducir costos laborales. ¿Usted comparte esa hipótesis, Santiago? Sí, obviamente, pero además no es una hipótesis, el mismo gobierno lo viene diciendo en forma permanente que el costo laboral en la Argentina es excesivamente alto. En la filosofía del modelo de ellos, del equipo económico, que ellos lo que quieren hacer es aumentar exportaciones y aumentar las inversiones extranjeras directas, en esa concepción filosófica del modelo económico que quieren, el salario alto es un problema, porque si yo tengo salarios altos no me estimulan las exportaciones, y si yo tengo salarios altos no me estimulan la inversión extranjera directa. Obviamente en mi concepción eso es erróneo porque ningún país en el mundo, muy pocos países en el mundo lograron un proceso sostenido de crecimiento a partir de las exportaciones y la inversión extranjera directa. Generalmente los países lograron crecer y desarrollarse a partir de su mercado interno y a partir del crecimiento del componente más importante de la demanda, que es el consumo de las familias. Con lo cual ya intentando un modelo de crecimiento, exportación e inversión extranjera directa es un error. Pero además eso en los últimos dos años, es decir, de que están gobernando, tampoco lo lograron, porque las exportaciones se mantienen casi estancadas. Además, el año pasado tuvimos el déficit comercial más importante en la historia económica argentina de que tenemos datos que desde 1910 tuvimos un déficit comercial de casi 9.000 millones de dólares porque obviamente las exportaciones no crecen, pero tenemos una avalancha importadora. Eso se traduce en el déficit comercial más importante en la historia. Y la inversión extranjera directa del año pasado fue menor a la inversión extranjera directa del 2015. La única lluvia de inversiones que tuvimos el año pasado y en el 2016 es puramente inversión financiera de corto plazo, que obviamente vienen a invertir en la leva, pero así como vienen, obtienen una rentabilidad financiera y se vuelven a ir. Con lo cual, lo han logrado hacer crecer las exportaciones y las inversiones extranjeras, y además si lo lograran, eso no lograría un crecimiento y un desarrollo sostenido de la Argentina. Mira, pero insisten con eso, y con lo cual, ¿qué le echan la culpa? ¿Por qué no vinieron a invertir en esta transera directa y no crecieron las exportaciones? Al salario de los trabajadores. Entonces, pues va a ser la estrategia del gobierno, seguir reduciendo el salario real, porque en la filosofía de ellos eso es reducir el costo argentino. Claro, pero esto se choca, Santiago, con el discurso oficial que nos dice que están trabajando para bajar la inflación, que tratan de contenerla. Bueno, estos tiros y aflojes entre lo que es el Banco Central y lo que es el Gabinete Económico, todo esto, resulta cuento si lo vemos de esta manera. No, pero obviamente es imposible reducir la inflación en la Argentina si YPF te aumenta el combustible en 15 días, te lo aumenta dos veces. Es imposible reducir la inflación en la Argentina si tenés los aumentos de tarifas de los servicios públicos como estamos teniendo y que además reducísse el transporte público. Es imposible reducir la inflación en la Argentina si seguís devaluando la moneda nacional, con lo cual todas las políticas que hace el gobierno nacional son inflacionarias. Inclusive con unas cuestiones importantes, tanto el aumento, siempre lo decimos, pero el aumento del combustible, la tarifa de los servicios públicos es doblemente inflacionario porque lo tiene que pagar el consumidor, porque paga servicios más caros, porque paga combustible más caros, pero además esas dos variables, tanto la tarifa de los servicios públicos como el combustible, que forman parte de todos los costos de los procesos de producción de la Argentina, con lo cual aumenta los costos de la industria nacional, del sector agropecuario, y ellos se lo terminan trasladando a precio, con lo cual es doblemente inflacionario. Miren, es muy difícil reducir la inflación si el gobierno ha tomado una decisión, que ya también lo dijo, que no es una hipótesis, de dolarizar la tarifa de los servicios públicos y de dolarizar el precio de combustible en la Argentina, porque cada devaluación, por cada aumento, sobre todo del petróleo a nivel internacional, ¿qué va a hacer el gobierno nacional? Se va a aumentar el precio del combustible y después se va a aumentar el precio de la tarifa de los servicios públicos. Y además este es un modelo de devaluación. El gobierno de Mauricio Macri devalúa permanentemente. Entonces, ¿eso después qué implica? Que se aumente el combustible y que se aumente la tarifa de los servicios públicos. Así es imposible reducir la inflación en la Argentina. Obviamente, ¿qué quieren hacer primero? Pulverizar el salario real de los argentinos. Si pulverizan el salario real de los argentinos, ahí sí van a comenzar a intentar reducir un poco más la inflación. Pero el objetivo es que el poder de compra de los salarios argentinos se reduzca en forma permanente y también en términos de dólares. Nosotros en el informe que hicimos a la Universidad de Avellaneda del salario mínimo, mostramos que en el 2017, es decir, el año pasado, solamente dos países cayeron el salario mínimo en dólares. La Argentina y Brasil. El resto de los países de la región el salario mínimo en términos de dólares aumentó. Con lo cual el objetivo del gobierno de Macri es reducir los salarios, tanto en poder de compra como en dólares. Claro, estaba viendo justamente la infografía de la Universidad de Avellaneda sobre la variación en el poder de compra del salario mínimo y la observación política que me salta a la vista, Fraschina, es viendo que en Argentina 6,1 negativo, en Paraguay 4,7 negativo, Brasil 3,4 negativo, Perú menos uno. Y después, ¿dónde hubo alzas? En Uruguay 4,9 negativo, en Chile 6,2 negativo, en Bolivia 8,2 negativo, usted lo mencionaba hace un ratito. En los países que gobierna la derecha ha caído el poder de compra y en los países donde hay un gobierno de centro-izquierda, como Uruguay, como Bolivia, Chile con Bachelet, hay una suba. Exactamente, pero fíjate vos, hasta lo podés hacer en términos, como dijiste vos, de modelos económicos. En el país que más sube el salario mínimo que Bolivia, están estatizando y ya estatizaron los recursos naturales, es decir, el Estado se está haciendo cargo de los recursos naturales de Bolivia. En el país donde más se reduce el salario mínimo, como en Argentina, Aranguren dice que su objetivo es privatizar IPS y privatizar los recursos naturales. Obviamente tiene que ver con el modelo económico. Mientras uno se está apuntando al crecimiento del mercado interno para lograr crecimiento, desarrollo y además lograr mejor distribución del ingreso y reducción de la pobreza, en los otros están intentando hacer un modelo de crecimiento, exportación, inversión extranjera directa, que eso implica obviamente reducción de los salarios, concentración del ingreso y aumento de la pobreza. Por eso nos interesaba hacer el seguimiento del salario mínimo, porque en ese seguimiento del salario mínimo también podés ver los resultados que tienen los distintos modelos económicos en América Latina. En definitiva, el éxito de un modelo económico es si la gente vive mejor o la gente vive peor. Y una de las maneras de ver si la gente vive mejor o peor es ver qué está pasando con los trabajadores que menos ganan. Y por eso que hacer una evolución, seguir la evolución del salario mínimo, me está mostrando cuáles son los modelos económicos exitosos y cuáles son los modelos económicos que resultaron un fracaso en la región. Esto de que hoy haya paro bancario y que tengamos lunes y martes feriado, ¿le viene bien al gobierno, digo, por la disparada ayer del dólar de cerrar en 2020? ¿Le viene bien o es el propio gobierno, volviendo sobre el hilo de lo que charlábamos, el que está buscando que el dólar esté un poquito más caro? Es una decisión del gobierno de evaluar. Obviamente hay que ver hasta dónde quiere devaluar. Ayer, por ejemplo, el Banco Nación tuvo que salir a vender dólares, porque ellos tienen el discurso de que el tipo de cambio es libre, pero esa en la práctica es mentira, porque si no sale el Banco Central a vender, manda a los bancos oficiales a salir a vender a dólares para contener la subida, y ayer mandó al Banco Nación a vender dólares. Pero obviamente el gobierno quiere que haya una cierta devaluación, pero esto también está implicando la fragilidad del modelo económico, porque también hay una fuerte demanda de dólares a partir de la suba de la tasa de interés de Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado lo que va a hacer la Reserva Federal. La Reserva Federal estos días, a partir del cambio, el presidente de la Reserva Federal ha tomado una decisión de empezar a subir la tasa de interés norteamericana. Eso para este modelo económico nacional es muy preocupante, porque Estados Unidos se va, primero porque se encarecen los costos de endeudamiento, y este es un modelo económico que se sostiene a partir del endeudamiento del Estado Nacional. Con lo cual, si la Reserva Federal sigue subiendo la tasa de interés como lo está haciendo, a la Argentina le va a costar cada vez más endeudarse en el mercado internacional. Y, segundo, si la Reserva Federal aumenta la tasa de interés, Estados Unidos se transforma en una aspiradora de dólares. Es decir, en vez de que los dólares salgan de Estados Unidos, los dólares van a volver a Estados Unidos, y eso también va a generar un problema para la economía argentina, porque gran parte también del sostenimiento del modelo es el aumento de la inversión financiera que tuvimos estos dos últimos años. Y el problema es que, si la decisión de la Reserva Federal es esta, bueno, gran cantidad de capitales que antes venían a la Argentina se van a empezar a ir a Estados Unidos, y va a empezar a tener grandes problemas para poder sostener el tipo de cambio el Banco Central. Por eso hay que mirar con muy detalle lo que va a seguir haciendo la Reserva Federal, porque eso puede repercutir en un modelo como este, que es muy frágil, que se sostiene, repito, vía deuda externa y vía inversión financiera, la suba a la tasa de interés de Estados Unidos le va a generar un gran problema, y le va a generar un gran problema para poder sostener el tipo de cambio. Santiago, como siempre, muchísimas gracias, por la deferencia de charlar con nosotros. Un abrazo. No, gracias a ustedes y un abrazo grande. Chau, chau. Santiago Fraschina, economista de la Universidad de Avellaneda.